Cuando te cases, sepas hacer todo. Bien. Ponte. Bájale. Ya no más falta que poner la sal. Deja cárcel. Bájale, cárcel, 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 cárcel. Bájale ahí. Ahora sí, bájala acá abajo. Bájala abajo todo. Bájala. Bájala bien. Dale más pasadas. Así está bien ya. Ahora sí, amásalo bien y luego ya le pruebas a ver cómo está de sabor. Y si te le falta más, le mueles más poquita. Si quieres abajarlo aquí, es más fácil. Lo bajas a la batea y lo bajas de ahí. Ponlo aquí todo y luego ya aquí lo amasas mejor. Está bien, mamá. Bájalo ahí abajo. Bájalo ahí abajo. Bájalo aquí, miga. Limpia nomás bien el metate y luego ya lo quitas. Levanta el metate, yo saco la batea. Listo con ahí. Ahora sí. De aquí amásalo y luego ya le pruebas a ver cómo está de sal. Ponte aquí. Así para que se te haga. Así. Ahí está. Ahora sí. Así, aquí. Así. Así a derecho. Así. Ahí, así. Le mando un exceso. Te recorre. Pégatele más. Eso. Pégalo y pruébalo a ver cómo está de sal. O lo pruebo yo. A ver. Como que está bueno. Pero pruébalo tú, miga. Sí, mamá, sí está bien. ¿Le falta o así te digan? Así te digan, mamá. Y aquí está el aro para cuando ya lo vayas a poner. Ya está listo el aro. ¿Sabes con él en el aro, en el aro, en el aro, en el aro, o lo pongo yo? No. Mira cómo, mamá. Ya juntalo y luego ya lo pones. Que no te recorre, eh. Que no te recorre, sí. Ahora sí, juntalo así, dale así. Mira, junta la bola así, a eso. Y luego ya lo pones aquí. Dale, recio. Ahora sí, aplánale. Aplánale fuerte. No le hace que todo ya que salga ya lo haces aparte y ya vamos a doblitar. Dale más fuerte, mija. Ya estuvo, déjate, traigo un plato para que lo pongas. No le hace que salga ya lo haces aparte y ya lo haces aparte y ya lo haces aparte y ya lo haces aparte. Ya ves que fácil estuvo. Si nadie se ha enseñado, tal vez se enseña uno. Sí, mamá. ¿Sabes sacarlo o lo saco? No. No. Cristina, vámonos a traer las vacas porque se viene el agua. Cristina, vamos a traer las vacas. Ay, espérame, deja terminar de ser el queso. Ay, mira, ya están las vacas. Vamos, vamos a ubicarnos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ahí anda la otra vaca ¡Vamos a Riala! Oye, ¿y ya no has visto a mi padre, no? Sí, tiene muy bien cambiado Ay, pues, se dice que anda bien rendido con aquella ¿Cuá? La de allá Pues, ¿quién sabe? Ay, se porta bien buena gente con nosotras Ay, bueno, ojalá le viniera para verlo Sí, sí, vamos por la vaca ¿Qué dices? Gracias por ver el video 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 Vamos, pero después de que vengamos nos ponemos a coser las bolsas para ver cuándo las estrenamos Sí, vamos, vamos Vamos Gracias por ver el video 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 que estés bien compadre hasta luego ¿Qué pasó Macario? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues más o menos Ahí estamos, tú sabes Batallándole a la vida Así es pues la vida Macario Te veo medio aguitado ¿Qué te pasa? Pues mira, este Sabes de que ya rato llegó un amigo y me preguntó que si ya no iba para los Estados Unidos y pues me sentí mal porque me dijo que si no le traía unos pantalones o unos zapatos de allá de los Estados Unidos ¿Y qué te cuesta Macario? Pues si vas para allá, pues tráeselos No, no muchacho Yo ya no voy para los Estados Unidos Mira Yo estuve yendo mucho tiempo y los resultados han sido totalmente malos para mí y no nomás para mí para mucha gente Tú sabes que los Estados Unidos se tragan a la gente y tú sabes cómo lo tratan a uno allá no importa que seas emigrado que sea ciudadano allá los desgraciados gringos se aprovechan de uno muchas veces no le quieren dar a uno el servicio médico y muchas veces no le quieren ayudar con nada por ese motivo pues yo ya no quise volver a los Estados Unidos ni pienso volver a ver ese país es para la gente que sueñe en falso ¿Cómo ves Macario? Yo queriéndome ir ando buscando a ver ¿Quién me presta una feriacilla para irme? ¿Ya ves que está cara la pasada? Bueno y a ver ¿Dónde? Si está trabajoso casi toda la gente y pues le niega a uno unos que no tienen y entonces ¿Qué hacemos? Yo queriéndome ir pero tú tienes experiencia a lo mejor me desanimó Macario Mira si tú tienes tu familia aquí y si tienes algún animalito cuídalo y mira a tu familia no dejes tu familia por un sueño que realmente nunca se te va a cumplir ¡Ay Macario! Yo sufrí mucho yo fui persona que trabajé en lo duro y te conozco muchísimos oficios pero ya cuando estaba grande de edad llenaba las aplicaciones y me decían después nosotros le llamamos al trabajo jamás me llamaron lo único que hice cuando ya traía el pasaje para acá me vine y adiós Estados Unidos no más camarada ¿Me estás haciendo pensar más Macario que se me hace y que me desanimo si no hay dinero si no me prestan el dinero pues mejor no voy que voy a arriesgar el pellejo ahí por el camino mejor me quedo con la familia tú sabrás es que está está trabajoso yo no te aconsejo ni que sí ni que no pero por lo que yo sufrí no pienso volver jamás a los méndigos Estados Unidos no compa no vuelvo a ir pues a la mejor voy a dar tu experiencia Macario a la mejor ni voy ni voy yo que voy a arriesgar por allá y no me siento triste me siento con honor de que soy hombre de trabajo y nunca me rajé pero sabes qué cuida tu familia pelado dices bien Maco aquí me voy a quedar si acabo aquí también se mantiene uno y sabes qué ahí nos vemos porque voy a echarle agua a unos animales que tengo ahí ándale pues ya enseguida nos vemos que te vaya bien pobre gente hola qué tal buenas tardes buenas tardes cómo estás bien bien qué milagro Macario que te dejas ver ya tenías mucho tiempo que no te miraba por aquí pues mira vine a dar una vuelta por acá vine a saludar a los camaradas y ya me encontré con varios con Gomer Sindo y con otros amigos y ya los saludé por ahí pero aquí andamos mira esto es bueno dos veces que ya tenía tiempo que no te dejabas ver me acordando de cuando ibas para el otro lado que le trabas muchos regalos a la gente por allá y una vez que me acuerdo de una ocasión que nos miramos que me gustó un sombrero y me lo regalaste y de esas personas pocas en el tiempo que han dado te recuerdan mucho por aquí la gente te ha mirado y te has portado muy bien y eso es bonito que te recuerden con cariño y aprecio gracias muchacho gracias que recuerdas eso pues fíjate que cuando yo iba a los Estados Unidos me acuerdo que pues estaba fuerte estaba joven y me acordaba que la gente que se quedaba aquí necesitaba de uno porque cuando yo estaba chico yo también necesité de los demás y de algunos no de todos recibí yo algunos regalitos pero fueron regalos grandes para mí porque se le agradece a la persona que le regala a uno y en este caso si tú me recuerdas de esa manera pues gracias muchacho gracias pero desgraciadamente ya no voy para los Estados Unidos ya no te vuelvo a regalar otro sombrero porque ya estoy viejo no tengo dinero y ya me olvidé de ese territorio que no es el nuestro y ahora nomás lo que te hace falta es pues que que te juntes con una muchacha por allá estás viejón ya para el resto que te queda pues te ves de buscar una compañera por ahí alguien que te haga falta los restos de tu vida que te falta que estés a gusto no solo como andas no solo como andas como está padrino pues muy bien ahijado como has estado tú muchacho está bien que bueno que bueno hombre y este y mi compadre también está bien si que bueno y que andas haciendo por acá aquí vine a dar una vuelta aquí por el potrero que bueno que bueno hombre mira nomás que pelado tan grandote ya tenía muchos días que no te miraba que te has hecho aquí nomás me dijeron que podría haber visto para Moreno con las hijas de mi tío oh te platicaron que estuve por allá mira estoy platicando con mis sobrinas si ahí estoy platicando con ellas en el ranero son unas muchachas este muy buenas gentes pero pobrecillas desgraciadamente pues se quedaron sin papá por allá parece que se les falleció en Estados Unidos y este si fui las saludé muy contentas pero de todos modos se les miraba la cara tristes pobrecillas ojalá Dios quiera pues les pase pronto ese dolor pero va a ser difícil y este entonces tú fuiste para allá si fui para allá que iba a ir un mandado y ahí me dijeron que lo miraron por ahí que bueno que bueno mira este muchacho para dónde vas ahorita iba para el rancho que bueno este pues me da gusto saludarte mira yo este voy a esperar aquí un señor que que me va a enseñar unos animales y a ver si viene ahorita y después también a ver si este viene tu papá para saludarlo mi compadre este tengo muchas ganas de saludarlo ya porque ya tengo mucho tiempo que también que no lo miro y este pues ha sido un placer de mirarte y échale muchas ganas Dios que te cuide mucho me lo saludas a mi compadre y me lo echas para acá por favor si este también ándale pues adiós buenas tardes amigo como hizo usted pues bien mira gracias por aquí andamos echando la vuelta esta mano que milagro que se deja ver aquí por mi rancho pues mira es que aquí tengo yo muchos amigos y pues vine a dar la vuelta y a saludarlos y y este fíjate que me lleve una sorpresa bien grande ahorita cuando cuando llegué encontré a mi hijado y este ya está un peladote grandote y tengo ganas de mirar a mi compadre le dije que me lo saludara a ver si viene mi compadre por ahí también fíjate que creció mucho y me platicó de mis sobrinas las que tengo ahí en el rancho el ranero y pero ya tengo también días que no las que no las miro y tú que te has hecho que has hecho de tu vida a ver cuéntame algo los caballos este has jineteado has me gusta mirarte cuando estás echando piales pero pues presumeme algo de lo que has hecho este año pues te diré amigazo que nos ha ido muy bien en los piales ha habido pialaderos muy grandes buenos y pues nos gusta mucho jineteamos buenos caballos buenas reces muy bien mira debes de aprovechar eso porque también ya tienes tú también como que como que ya se te de otro color los pelos debes de tener cuidado y debes de hacer ahorita todo lo que puedas porque más delantito nomás vas a mirar como yo si puedes jinetear hazlo con mucho cuidado porque recuerda que si te caes si te quebras ya no hay refacciones para nosotros ya estamos viejos pero lo importante es que estás bien me da mucho gusto y y este y yo ahorita voy a ver si encuentro a mi compadre y este cuídate mucho pues me da gusto que lo encuentres a tu compadre hace días lo encontré yo y lo miré muy bien que bueno bueno ahí nos estamos mirando mucho gusto en verte que esté bien ándale gracias adiós adiós compadre como te ha ido pues pues bien compadre mira este pues yo yo pienso que bien y tú como has estado pues muy bien también era para aquí pasándola que bueno que te viste echar la vuelta para acá hombre pues mira es que vengo a saludar por aquí la gente a ver si alguien se acuerda todavía de mi compadre como no se van a acordar hombre que tanto hace que viniste pues hombre la raza puede se acuerda todos de ti por ahí hombre nos da mucho gusto que hayas venido a visitarnos pues gracias gracias este por ahí me encontré ya rato este con mi hija tu muchacho ya es un peladote grande hombre creció bastante híjole ya te ayuda yo creo a trabajar verdad no si ya me ayuda bastante ya está grande pues ya ya andan los 17 años pues ya ya está grandote fíjate que tanto hace que lo bautizamos compadre hombre pero que bueno lo importante es que esté bien él y tú también compadre este y sabes de que hay que visitar por ahí de vez en cuando los amigos y pues tú crees que me voy a olvidar de ti compadre tú te has portado bastante bien conmigo y pues dije güey échale una vuelta a mi compadre y este y te miro bien compadre mira es un pelado bien sano este bien contento y bien trabajador nunca se te ha quitado eso no trabajes tanto porque sabes que te vas a hacer viejito como yo llévatela más calmado compadre tenemos que trabajar compadre que más hacemos pues hay que seguir trabajando en los que puedan ya cuando no puedan ya entonces hay que parar y poquito ya porque pues ya está duro pues hay que seguir trabajando ay compadre que recuerdos aquellos cuando estábamos bueno yo te llevo con más edad pero hace tiempo que me acuerdo cuando estabas joven eras un tigre se te miraban las rayas compadre eras muy muy caramba para las mujeres compadre no compadre por lo que se mira compadre yo me acuerdo de eso y este y que bueno pero los tiempos pasan pero no te sientes viejo verdad claro que no compadre como que es que voy a sentir viejo me siento joven todavía que bueno que bueno compadre que bueno que bueno pues este de veras de veras para mi es un gusto grande el estar aquí compadre y pues voy a seguir visitando camaradas porque el recuerdo es bonito y volver a vivir con la gente que nos miró crecer yo creo que es muy bueno cuando gustes compadre aquí échate la vuelta para acá eres bien recibido cuando quieras venir ya sabes gracias compadre gracias compadre híjole que bueno que bueno compadre este de veras que me da mucho gusto mira te presento a mi hermano eres mi hermano bueno pues ya lo había saludado pero nuevamente nuevamente este no no me acuerdo no me acuerdo de ti no me acuerdo muy bien pues ya tantos años no se si me acuerde o te conocí tu puedes decirme no pues yo si recuerdo cuando venía a ver las muchachas por ahí como no cuando la muchachona aquella por allá no se dejó ver por ahí no vas a decir compadre que este era el muchachillo que se acercaba ahí chiquillo cuando andaba yo sobre aquella potrancota el mismo compadre pues no te acuerdas mira nomás híjole como pasa el tiempo pero que bueno que que bueno que me vuelvo a encontrar con ustedes de veras es bonito aunque pues yo te gano con mucha edad pero fíjate que llegaste a grande y eso es muy importante y que te acuerdes de esa manera no fui grosero contigo oh no nunca que bueno bendito sea Dios gracias gracias este por recibirme y gracias este pues por hacerme recordar aquellos tiempos aquellas cosotas era puro jamón ves a mi me gusta mucho el jamón eran las cosas bien bonitas pero bueno este mira tú y tu hermano cuídense mi compadre pues conmigo ha sido muy bueno cuídense ustedes mucho me han de disculpar me han de disculpar este yo voy a seguir caminando porque ando haciendo un recorrido por ahí con los camaradas y aquí en el campo para recordar aquella infancia y este y recordar aquellas potrancas que andamos por ahí siguiendo compadre cuídate mucho compadre igualmente compadre cuando gustes aquí échate la vuelta cuando quieras ya sabes bien recebido gracias compadre gracias gusto en saludarlo y que esté bien gracias por recordarme aquellos tiempos gracias claro que sí bueno nos vemos eh adiós adiós gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos, paisanos, ya no vengan a Estados Unidos. Estados Unidos no es el mismo que antes. No abandonen a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus viejitos. Quédense en su tierra para que los cuiden. Y aquí las cosas son muy diferentes, amigos. Por la línea, cobran muchísimo dinero por pasar. Y por el desierto, muchos se quedan a medio camino. Mueren en el desierto. Por el río, también mueren muchos ahogados. No vale la pena arriesgar la vida. Los que llegan a lograr cruzar y llegar bien a Estados Unidos, no encuentran trabajo por falta de papeles. Hay mucho racismo. Antes la gente decía, este es el sueño americano. Pero ya todo cambió, amigos. Ahora... Ahora ya no. Ahora más bien... Es una pesadilla americana. Si todos los que estamos aquí... Ya quisiéramos regresar a nuestra tierra. Pero algunos... No tenemos ni siquiera para el pasaje. Por eso mi consejo es... Que se queden en sus pueblos. También allá se puede vivir... Pobremente... Pero con sus familias... Cuidándolos... Protegiéndolos... Les aseguro... Que es mejor vivir pobre... Pero en su tierra y con los suyos... ¡Vamos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Vamos! ¡Los vecinos!